Casi un año cumplía la demanda de Alejandro Fernández contra Luis Miguel debido a que el sol canceló la gira que harían juntos, pero el potrillo recapacitó y ya retiró los cargos. Alejandro exigía una indemnización para reparar los daños ocasionados por 5 millones de dólares, pero de acuerdo con la periodista Mara Patricia Castañeda, desde el miércoles de la semana pasada, ya no hay cargos en contra de Luis Miguel. Desde el miércoles de la semana pasada, se reanudaron las negociaciones entre los equipos jurídicos de los cantantes. Finalmente este martes, Alejandro Fernández accedió a arreglar las diferencias con un convenio. En las próximas horas se retirará la denuncia presentada en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Los detalles del arreglo no se darán a conocer, por el momento.Luis Miguel no se ha pronunciado al respecto, aunque está en plena promoción de su nuevo disco. ¡Gracias! ¡Gracias!